Hoy cocinamos vasitos de crema de queso con manzana caramelizada los ingredientes que vamos a utilizar son manzanas amarillas, mantequilla, azúcar, un palo de canela, queso crema, nata para montar o crema de leche y azúcar moreno ya sabéis que todos completos os los dejo al final del vídeo vamos a comenzar pelando las manzanas y las vamos a partir en cuadritos en una sartén vamos a poner la mantequilla, el azúcar y el palito de canela cuando se haya derretido añadimos la manzana troceada y la vamos a dejar que se vaya haciendo a fuego medio hasta que esté bien caramelizada que esté doradita la dejamos enfriar y mientras vamos a batir el queso con la mitad del azúcar el resto del azúcar se lo añadimos a la nata o crema de leche y la batimos un poquito pero que no se quede montada la mezclamos con el queso y batimos para que se integre todo bien y vamos a rellenar los vasitos hasta un poquito más de la mitad le damos unos golpecitos para unificarlo todo bien y que salgan las burbujas de aire y los terminamos de llenar con la manzana caramelizada si tenéis soplete en casa le podéis echar azúcar moreno por encima y la quemáis y si no tenéis soplete pues no le pongáis el azúcar y no pasa nada, quedan igual de buenos los metemos en el frigorífico hasta el momento de servirlos ya tenemos un postre delicioso y muy facilito si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta hoy cocinamos mousse de mandarina con trufa de chocolate sin azúcar los ingredientes que vamos a utilizar son zumo de mandarina, jarabe de arce, nata para montar, clara de huevo todos los ingredientes completos los dejo al final del vídeo comenzaremos poniendo la gelatina de remojo en agua fría durante 5 minutos batimos la clara a punto de nieve fuerte y la reservamos montamos la nata y cuando empiece a espesar vamos a ir añadiendo jarabe de arce poco a poco hasta que la tengamos bien consistente exprimimos las mandarinas, calentamos un poquito de zumo y diluimos la gelatina escurrida en él le vamos a ir añadiendo el resto de zumo poco a poco hasta terminarlo todo este zumo con la gelatina lo vamos a añadir a la nata montada poquito a poco hasta que lo tengamos todo bien integrado por último le vamos a añadir la nata a la clara montada con movimientos envolventes lo echamos en las copas y lo metemos en el frigorífico durante 4 horas mínimo para que enfríe y cuaje un poquito hacemos la trufa montando la nata y lo mismo cuando empiece a coger consistencia le vamos añadiendo el jarabe de arce poquito a poco y por último le vamos a añadir la cucharada de cacao puro lo batimos todo hasta que se incorpore todo bien y nos queda una trufa espesa la ponemos en una manga pastelera y decoramos las copas por encima pues como más me guste yo además de la trufa le he puesto un gajo de mandarina helado porque le da frescor y además queda muy bonito y lista ya está para degustar tenemos un postre delicioso si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta hoy cocinamos vasito de crema de galletas y dulce de leche los ingredientes que vamos a utilizar son varios y os los voy a dejar completos al final del vídeo lo primero que vamos a hacer es diluir una poquita leche caliente en el dulce de leche para aligerarlo un poquito y vamos a poner una o dos cucharadas en el fondo de cada vasito en el vaso de la batidora vamos a poner la nata y la leche aunque vamos a reservar una poquita para diluir la cuajada añadimos dos cucharadas de dulce de leche y el azúcar y lo vamos a batir bien añadimos ahora las galletas troceadas y volvemos a batirlo hasta que se unifique todo lo ponemos en un cazo a fuego medio y le añadimos la cuajada que hemos diluido en la leche que habíamos reservado lo dejamos cocer a fuego medio hasta que empiece a espesar cuando ya está espeso lo retiramos del fuego y rellenamos los vasitos los dejamos enfriar y los decoramos con un trozo de galleta y un poquito de dulce de leche por arriba lo metemos en el frigorífico y lo servimos fresquito ya tenemos un postre delicioso si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta hoy cocinamos mousse de leche condensada los ingredientes que vamos a utilizar son leche condensada, nata para montar, clara de huevo, gelatina, todos completos os los dejo al final del vídeo comenzaremos poniendo la gelatina en remojo en agua fría durante cinco minutos batimos la clara de huevo a punto de nieve fuerte la reservamos para después montamos la crema de leche o nata hasta que esté consistente una vez que ya esté consistente vamos añadiendo la leche condensada poco a poco mientras vamos mezclando bien diluimos la gelatina escurrida en un poco de leche caliente y se la vamos a añadir a la nata y la leche condensada mezclamos y por último añadimos la clara que hemos montado al principio mezclamos con cuidado y ya la podemos servir en vasitos o en cuencos la dejamos en el frigorífico que enfríe hasta el día siguiente o como mínimo 3-4 horas y la servimos bien fresquita con una fruta encima, una frambuesa si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!